Hoy cierra la vela mensual de Bitcoin. Vamos a ver si cierra, si alcanza a cerrar arriba de los 47 mil dólares. De seguro que va a haber una buena batalla al final del día. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre Crypto. Espero que estén todos muy bien este jueves 31 de marzo. Hoy cerramos el mes de marzo. Vamos a ver cómo cierra la vela de Bitcoin. Y mañana estaremos revisando las velas mensuales. El día de hoy tenemos un video, como normalmente lo hacemos, en donde revisaremos algunas noticias, algunas gráficas que encontramos en Twitter. Vamos a tener, por supuesto, revisión de Bitcoin en diferentes time frames, diferentes gráficas. Y por supuesto, los 10 dólares pagados en Litecoin. También pasaremos a ver hoy estas altcoins. Vamos a ver Ethereum, Solana, Cardano, Avax, Shiba, Silica, KuCoin, Token. Vamos a también platicar sobre MDX, WagyuSwap, PancakeSwap y AstroSwap. Así que espero que les guste el video del día de hoy. Pasamos a agradecer, como siempre, a los ya más de 100 mil suscriptores del canal. Muchas gracias a todos ustedes. Y pasando en la sección de noticias, vemos primero que nada que Solana ha estado subiendo, ha estado agarrando fuerza, ya que el trading de NFTs ha subido un 80% por el anuncio de que en abril, en OpenSea, van a agregar la red de Solana. Por otro lado, vemos esta nota aquí de CryptoGlobe, donde dice Low Cap Altcoin. Nos habla de una altcoin pequeña, entre comillas, que subió un 300% en los últimos 12 meses. Dice, puede subir al 25, al top 25. Y de la que nos está hablando Kevin es de KCS, de KuCoin Token. Y por eso le agregué también en las velas, en las gráficas que vamos a revisar el día de hoy de altcoin. Por aquí Bloomberg dice, el iPhone puede ser la herramienta para llevar a millones de personas Bitcoin y cripto. Después, para agregar un poquito más a esto, salió esta nota el día de ayer también, en donde Bitcoin está aquí buscando el logo para Bitcoin. Y pues tiene estas opciones, dice aquí, probable nothing, probablemente nada. Y para rematar la cosa, vemos aquí Tim Cook, el CEO de Apple, que dice que ha estado buscando, ha estado investigando sobre cripto por un tiempo y que tiene criptomonedas. Así que vamos a ver si Apple se suma a la familia de Bitcoin y de criptos próximamente. La cuarta ciudad más grande de Arizona ahora acepta Bitcoin para utility bills, para pagos de algún tipo de utility. Siendo eso algo positivo, Terra ahora ya tiene 1.45 billones de Bitcoins para cubrir sus reservas, lo cual es algo muy bueno, muy sólido para Terra. Aquí tenemos este ejemplo de Bitcoin contra el dólar, 10 mil dólares. Que hubieras metido 10 mil dólares en el banco o los hubieras metido en Bitcoin y está tomando aquí una fecha por allá de mayo del 2020. Entonces, ya has puesto esos 10 mil dólares en Bitcoin, hoy tuvieras 47 mil o bien 38 mil 600. Si tomamos en cuenta los datos de inflación, este serían como 38 mil 600. Y si hubieras dejado esos 10 mil en el banco, hoy tuvieras los mismos 10 mil que representarían como 8.2 mil o 8 mil 200, perdón, dólares con los datos de inflación que tenemos. Entonces, pues creo que la decisión es simple y sencilla. De Cardano habíamos visto este dato que las instituciones están llegando a Cardano. Y vemos cómo se ha incrementado en 50X, fue las transacciones mayores a 100 mil dólares. Entonces, van aquí incrementándose las ballenas o instituciones. También vemos aquí direcciones que tienen de 10 mil a 100 mil millones de ADA, pues van subiendo. Y las que tienen de 1 millón a 10 millones de ADA, también van subiendo bastante bien. Entonces, Cardano sigue creciendo en adopción. Aquí vemos esta gráfica de todos los competidores de Top Layer 1. Y vemos que Cardano fue el que tuvo un 32% más alto que Solana. Vamos a ver si sigue así o si Solana tiene este buen empujón por el tema de OpenSea. De Mayer Multiply, estamos todavía en 0.98. Hemos visto aquí cómo las ocasiones, las veces que hemos estado rojo y salimos de rojo a verde, han sido normalmente buenos momentos de subida. Por aquí tenemos un ejemplo. Por acá tenemos este otro ejemplo. Por aquí tenemos el otro ejemplo. Y ahorita parece como que quiere salir del área roja para meterse al área verde. Vamos a ver si lo consigue Bitcoin. Aquí tenemos una representación gráfica muy, muy, muy simple y rápida. De qué es lo que se puede esperar de Bitcoin. Una corrección aquí a un rango entre los 42 y los 45 mil dólares. Si tenemos aquí buen soporte, después ir a probar aquí entre los 51 y 55 mil dólares. Y si tuviéramos un rechazo, ver nuevamente esta área. Rompemos esta área, nos vamos para abajo. Y si encontramos soporte, nos vamos para arriba. Entonces, se me hizo bastante sencilla de entender esta gráfica. Les recuerdo y los invito a que pasen a suscribirse a las redes sociales de Kids With Ties. Al proyecto de NFTs y de criptos del canal. NFTs en la red de Cardano que también van a ser un DAO. Estamos en Twitter como Kids Ties y en Instagram como Kids With Ties. ¿Cómo está el Crypto Fear and Grid? Estamos en 52. Ya como que nos estacionamos ahí un poquito entre los 50 y 52. Y vamos a ver aquí la gráfica. Como se está viendo el Crypto Fear and Grid. Tenemos que hicimos un alto más alto que este. Bajo más alto que este. Entonces, estamos viendo aquí bien la situación. Si viene una corrección de Bitcoin, podríamos tener luego otro nuevo bajo más alto. Para después hacer un alto más alto y que se siga formando bien la gráfica. Por otro lado, el Hash Rate. Vamos también aquí y seguimos con la tendencia alcista. Lo cual es algo positivo y es algo bueno que nos gusta. Vamos a pasar a ver las gráficas. Comenzamos como lo hemos estado haciendo últimamente. Viendo los mercados tradicionales. Primero que nada, vemos el SP500. Que vimos cómo superó el Golden Pocket. Y ahora pareciera como que quiere aquí agarrar camino hacia el 78.6. Un poquito de retroceso el día de ayer. Hoy como que está todavía indeciso. Veremos cuando arranquen y lleguen los mercados tradicionales. Los mercados americanos. Si sigue aquí su camino hacia arriba. O si va a probar el Golden Pocket. El Dow Jones aquí tiene un intento. Un segundo intento. Vamos a ver qué decide el Dow Jones. Si rompe y se pone más bullish. O si tiene un rechazo. Nasdaq también. Este que sigue subiendo. Ya supera aquí este 38% FIBO. Entonces podemos esperar una subida hasta el 50% FIBO. Como lo vemos aquí más o menos pronosticado. China se topa aquí con la media móvil de 21 días. Y vamos a ver qué decide. Si rompe y se va para arriba. O si tiene algún rechazo. Ahora vemos a Rusia con esta subida. Que yo creo que es un Dead Cat Bouncy. Muy seguramente por aquí podría tener un rechazo. Para al menos ir al mismo nivel que se fue hasta el piso. O bien más hacia abajo. Alemania que viene aquí a probar el Golden Pocket. De momento o de inicio un rechazo. Vamos a ver si encuentra fuerza para venir nuevamente a probarlo. Italia también muy cerca de probar el Golden Pocket. Y la línea de tendencia alcista que rompió. España en estos momentos probando el Golden Pocket. Vamos a ver si tiene fuerza aquí para romper e irse hacia arriba. O si es rechazado el Golden Pocket. Y la gráfica de los mercados de México. Que se siguen viendo bastante positivos. El petróleo. Vemos cómo podría estar formando aquí un tipo de triángulo. Tenemos esta línea de tendencia alcista. Que se ve sólida. Se ve fuerte. Aquí en la bajada le encontró soporte. Hicimos aquí un FIBO de este punto a este punto. Y tuvo rechazo el 61.8. Entonces pensamos que podría estar haciendo aquí un triángulo. Para terminar de decidir. Si llega a romper la línea de tendencia. Nos estaría indicando seguramente que el precio se va a ir hacia abajo. Lo cual es algo bueno para la economía. El oro. Aquí también está tratando de tomar su decisión. En el Golden Pocket. La rompió momentáneamente. Y todavía está ahí arriba el 61.8. Entonces es lo que podemos ver de los mercados. Como que un poquito de indecisión. Y también por el cierre de mes. En el que nos encontramos. Ahora pasamos a ver a Bitcoin. El día de ayer les mostraba dos posibilidades. Pero pareciera como que lo que está haciendo es una bandera alcista. Como también veíamos ayer en otra nota. Esta bandera alcista se podría extender. Tanto como para venir a tocar el triángulo. Es posible. O sea es posible que no sea tan cortita. Si hiciera algo así. No estaría mal. Este estaría normal. Y cuando llegara por aquí. Tal vez tener un WIC. Así ir a tratar de rellenar ese gap de los futuros de Bitcoin. O algo así. Pero va a ser importante que encuentre soporte aquí en los 45.300. Habíamos visto esta gráfica también. Con este triángulo que termina rompiendo. Este es el CPR mensual. Que vamos a ver mañana. En donde empieza. A mí me gustaría ver que subiera aquí hacia el. No sé. Que subiera algún rango entre 42 y 45 mil. O entre los 41 y los 44 mil dólares. O algo así. Que eso podría marcar el próximo soporte. Si esta corrección continúa. Como lo estábamos viendo ahorita en las gráficas. En esa posible bandera alcista. En la que parece que estamos formando. Parece que estamos haciendo. Pero pues hemos platicado ya de la importancia aquí. De que haya tocado las líneas verdes del CPR. Y esto nos da muchas y muy buenas probabilidades. Que aunque tengamos una corrección. Vamos a tener. O el movimiento alcista va a continuar. Y por otro lado vemos en velas semanales. Aquí como está la nube Shimoku. Que nos está dando un poco de resistencia. Y ya estamos arriba del IMI Ribbon. Lo cual es algo bueno. Es algo positivo. Y en velas diarias. Este también viendo estas gráficas. Podría bajar aquí a probar. Soporte del IMI Ribbon. Que está hasta los 44 mil dólares. Con eso rellenaremos también el gap. Y le daría muy buena forma a la gráfica. Entonces vemos que sigue estando. O se sigue viendo bien. Sigue viendo sólido. De momento este movimiento alcista. The Gold Deeratio Multiply. Que esta es una gráfica que puedes encontrar aquí. En Look Into Bitcoin. Tienen varias gráficas muy interesantes y gratuitas. Vemos que nos fuimos por abajo. De el área naranja. Normalmente cuando eso sucedió. Han sido buenas oportunidades de compra. Aunque vemos que en este caso fue muy largo. En este caso fue más o menos largo. Fue muy largo. En el BlockZone. Cuando fue el COVID. Marzo del 2020. Este aquí fue cortito. Y ahorita estuvimos por abajo. Pero pareciera como que quiere encontrar aquí. Este soporte. Este soporte estaría en los 46 mil dólares. Si logra encontrar ese soporte. Y irse para arriba. Sería algo muy 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 positivo. Y vemos aquí que la próxima línea. Está hasta los 73 mil dólares. Que más o menos es lo que vemos en esta. En la gráfica de la esperanza. Entonces vamos a ver. Esperemos que siga ese soporte. Y nos mande más para arriba. Vamos a pasar a ver las altcoins amigos. Primero antes de eso. Te recuerdo que puedes pasar a la página de Buscando Criptoinette. Donde tenemos la sección de noticias. Tenemos mucha información acerca de libros. Café y criptos. Sobre staking. Sobre los muchos reviews de diferentes altcoins. Y también tenemos BCD Academy en oferta. Hoy termina la oferta de 2.19 a 1.199. A partir de mañana vamos a estar otra vez en 2.19. Donde vas a tener acceso al curso que imparto yo. No lo imparte nadie, ningún profesional, ningún trader profesional. Ni nada por el estilo. Sino yo con la experiencia que he ido agarrando. Lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos 4 años. Prácticamente grupo de Telegram privado. Y 4 zooms mensuales. Normalmente son los miércoles. Para discutir dudas, preguntas sobre el curso. Y dudas, preguntas sobre el mercado. Por acá reviews de miembros actuales. Y un poco más de información. Para que hagas tu investigación antes de que inviertas tu dinero. Ahora sí vamos a pasar a revisar de las altcoins amigos. Primero comenzamos con Ethereum. Que ya habíamos visto Ethereum aquí. Su canal bajista lo termina rompiendo. Encuentra soporte y empieza a formar este triángulo. Rompe el triángulo. Que tiene un precio objetivo hasta por allá de los 4.246. En el 78.6 Fibonacci. Obviamente no necesariamente tiene que ser una línea así como esta. Y llegar hasta allá. Podrías tener aquí algún retroceso. Después agarrar fuerza. Tocar aquí. Tener algún retroceso. Y hacer algo así. O sea puede tardarse varias semanas en lograr ese target. Pero se ve bien la gráfica. Solana en 126 dólares. En estos momentos vemos que rompe y se sale el 23% Fibo. Lo cual es algo muy positivo. Tenemos señales alcistas. Y aquí podemos pensar en Solana que se puede dirigir. A lo mejor aquí encuentra algo de resistencia en los 135. Onde tenemos este precio. Pero creo yo que se está dirigiendo hacia los 145 dólares de inicio. Cardano en 1.2 dólares. También haciendo buenos movimientos. Como vimos ahí en la información que encontramos en Twitter. Uno de los que más ganancias ha tenido en los últimos días. Y vemos aquí las señales alcistas también. Rompe su línea de tendencia bajista. Su Falling Wedge. Que duró bastante tiempo. Y ahí va caminando hacia arriba. Primer resistencia importante. 1.29 el 23% Fibonacci. Y una vez que llegue a romper esa y la agarre como soporte. El próximo nivel a vencer van a ser los 1.6 dólares. Pero se está también viendo muy bien Cardano. Que por ahí he hecho un par de videos últimamente. Hablando sobre Cardano. Con muy buenos fundamentos que trae. Para que siga este movimiento alcista. Ahora pasamos a ver a Vax. Vino rompiendo su Falling Wedge. Hace un Cup and Handle. Como podemos ver aquí. Y este Cup and Handle tiene su precio objetivo. Por ahí a 118 dólares. Ahorita aquí luchando con el 50%. Fibo. Una vez que lo rompa. Próximo nivel. 110. Y una vez que lo rompa. Podemos llegar a su target. E incluso irse al 78.6. 126 dólares. Shiba Inu. En los 2.762. Más todos los ceros. La revisamos el día de ayer. Y la volvemos a revisar el día de hoy. Porque creo que está cerca de romper este triángulo. Y rompiéndolo. Podría tener aquí un movimiento. Vamos a medirlo desde donde está. Al precio objetivo. Como un 72%. Hasta ahorita Shiba es de las que no ha despertado. Y ya sabemos cómo se mueve. Cuando le empieza a llegar FOMO. Así que por eso la quiero tener ahí en la mira. Silica en punto 19. Parece que de momento o de inicio. Termina su movimiento este súper alocado. Tiene muchísimo volumen. Como podemos ver aquí. Lo cual es algo muy bueno. Pero vemos cómo tuvo su primer movimiento inicial. Con volumen. Tiene una corrección. O una bandera alcista. Esta la estuvimos monitoreando. Ahí en BCD Academy. Termina rompiendo. Y tenía el target acá en el 61.8. Llegó hasta el 61.8. Lo termina rompiendo. Incluso fue al 78.6. Y encuentra ahí un rechazo. De momento vamos a ver. Si empieza a hacer aquí algún tipo de corrección. O algo antes de su siguiente movimiento. O si ya tiene aquí un rechazo mayor. Ayer platicamos cuando estaba rompiendo el 78.6. En el grupo de la academia. Aquí ya no me da confianza. Aquí todavía hicimos algún long para agarrar esta subida. Pero de aquí para arriba. Ya era mucho más confirmación. De que podía venir una corrección. Ahora pasamos a ver KCS. El token de KuCoin. Que si vemos. Este es uno de los que. Como decía en la nota. Fue menos afectados en la caída. La mayoría de las altcoins cayó un 70, 80, 90 o más de 90%. Y este KuCoin Shares bajó un 50%. Muy similar a como lo hizo Bitcoin. Entonces se ve sólido. Y vemos como ha empezado aquí la subida. Y ahorita ya supera esta área de resistencia. En donde vimos que fue resistencia. Por cuatro ocasiones. La supera. Y parece que las quiere agarrar como soporte ahora. Para continuar aquí su camino. Primero hacia el 78.6. Por allá los 25 dólares. Me gusta como se ve la gráfica. Puede ser una buena inversión. MDX en punto 28. Punto 27 en estos momentos. También este viéndose bien su movimiento. Platicamos aquí de MDX cuando rompió su línea de tendencia bajista. Y empezó aquí a caminar. Después hizo este triángulo. Y decíamos que se podía mover hacia los .3. Y pues ahí va caminando. Ahorita está en .28.9. Parece que va caminando hacia los .3. Muy bien por MDX. Vamos a ver si se frena ahí. O si termina rompiendo esa área. Este podemos hacer aquí un price target. Que sería como un tipo de W. Si vemos aquí la W que se está formando. Y el price target sería. Si lo rompe por allá los .39. Vamos a decirle .40. Ahora pasamos a ver Cake. Y el último es Wagi Shop y Astro Shop. Que los tengo en otras gráficas. Y aquí tenemos un Cake. Que por fin está rompiendo su línea de tendencia bajista. Se está saliendo del canal. Y esto es algo muy positivo para Cake. Que puede empezar aquí un movimiento. Tal vez tenga algo de resistencia entre los .10 y .11 dólares. Y después de eso hacia los .14.4 dólares al .23% Fibonacci. Pero se está viendo bastante bien este movimiento de Pancake Shop. Ahora pasamos a ver Astro Shop. Que tuvo aquí su rompimiento de este Falling Wedge. Que estuvo haciendo. Aquí estas flechas ya las voy a quitar. Fue una compra y venta que hice. Para aprovechar esta subida como un 70%. Y después entra en este periodo de consolidación. Pareciera como que está haciendo aquí un tipo de W. En donde si llega a romper esta W. Se podría mover. O su precio objetivo sería por ahí a los .015. Actualmente está en .012.39. Y si está en los .015. Yo creo que incluso se podría mover hasta los .017. Y Wagi Swap. Que se ve también como rompe su Falling Wedge. Y empieza aquí su camino bastante bien. Que se está viendo de momento. De momento en .14. Y creo que esto se puede dirigir aquí a los .20. Entonces seguimos viendo como estos protocolos de DeFi. Están intentando cambiar su tendencia bajista. Pasamos a la rifa. Ya para terminar amigos. Este fue el video del día de ayer. Que tuvo 260 comentarios. De los cuales son 170 comentarios únicos. Y vamos a ver quién es el ganador. Mucha suerte a todos ustedes en esta ocasión. Y vemos que Soropapi dice. Gracias por el análisis. Saludos desde Argentina. Un saludo hasta Argentina. Soropapi eres el ganador en esta ocasión. Espera tu pago mañana. Antes de que veas el próximo video. Todos los demás. Un muy fuerte abrazo. Que estén muy bien.